Hola, me llamo Joana y hoy grabo este vídeo para que me conozcáis un poco más. Siempre me veis o me leéis a través del blog y hoy os quiero contar un poco en qué punto está experienciar y cómo hemos llegado hasta aquí, para que veáis un poco mi historia de cómo decidí emprender. Yo soy de Valencia, de un pueblecito, y estudié ciencias políticas primero por la UNED mientras estudiaba piano y luego cuando dejé la carrera de piano dejé también la UNED y me pasé a una universidad normal. Yo siempre digo que Granada, donde estudié ciencias políticas, porque entonces no había ciencias políticas en Valencia, fue como mi primer Erasmus. Aparte que luego, durante mis años de estudiante, hice dos Erasmus más, uno en Bruselas y uno en Finlandia. Mientras estudiaba en Bruselas tuve la oportunidad de hacer prácticas en el Parlamento Europeo, que aparentemente es lo más para una persona que le gusta la ciencia política. Pero yo sentía que a mí no me acababa. Yo quería haber estudiado Bellas Artes. Mis padres me dijeron, bueno, estudiar una carrera convencional, normal y demás, que esto va a tener muchísimo futuro, y luego estudiar Bellas Artes. Así que como una niña obediente y responsable, así lo hice. Pero cuando terminé de hacer mis prácticas en el Parlamento Europeo y se me abría la posibilidad de no trabajo, habiendo estudiado ciencias políticas, decidí que iba a intentar dirigir mi camino hacia el marketing o la comunicación, algo que tuviese que ver más con la creatividad. Así que estuve trabajando en agencias de publicidad y para grandes marcas como Microsoft o Nokia, pues trabajando con marketing y con tecnología y demás. Pues esto es aparentemente muy bueno pero a mí seguía sin acabarme. En mi último trabajo con la crisis y demás me echaron y entonces yo ya llevaba escribiendo mi blog de lifestyle sobre moda, sobre qué restaurante iba, sobre qué viaje hacía y demás, desde el 2007. Por lo cual ya tenía una trayectoria como blogger de muchísimos años y además con una mentalidad nada de negocio y de compartir información con el mundo. En aquellos tiempos donde la gente comentaba muchísimo y había una interacción muy grande porque no había tanto abánico donde elegir. Durante estos años he ido manteniendo ese blog, que si os fijáis dentro del blog hay un montón de categorías que no he querido eliminar porque es parte de mi pasado y un montón de información valiosa y como os he dicho, en este último trabajo me echaron y entonces ahí tomé la decisión consensuándolo con toda mi familia que iba a intentar emprender desde el punto de vista de mi blog antiguo. Así que bueno, empecé a trabajar un poco más en ello, como ya lleva muchos años ya tenía patrocinados, links donde me pagaban, donde me mandaban muchas cosas a casa y demás. Pero aún así no me podía mantener. Y en este paso de ir trabajando el blog, ir mejorando y seguir leyendo y estudiando para mejorar aquello, conocí a un grupo de personas donde ya estaban montando el blog para monetizarlo. Y además, en este tiempo también, de repente, por mi culpa o por no sé quién, mi dominio desapareció, en el que tenía ya muchísimas visitas. Así que estuve tres días en shock sin saber qué hacer y recurrí a la gente que había conocido en los últimos tiempos, que sabía muy bien cómo monetizar y cómo sacar partido a los blogs y cómo aportar valor a la gente que te le día, pero a la vez tú poder más o menos sacar una rentabilidad. Y una de estas personas que conocí gracias al networking, de ahí la importancia que yo doy en mis eventos al networking, me dijo, Joana, junta todos tus talentos, todo lo que sabes sobre blogs, todo lo que tú sabes sobre organización de eventos y las cosas que a ti te gustan, que realmente es organizar eventos con encanto hasta el último detalle para que sea un poco una experiencia. Y así surgió Disfrutimadres, que se trataba de planes para madres para que desconectasen. Durante los meses que estuve con Disfrutimadres me di cuenta que había mucha gente que se quería apuntar a mis planes, pero por el nombre Disfrutimadres, que es como un poco cursi y claro, la apuntaba madres, pues había mucha gente que no le apetecía apuntarse porque no estaba dentro de este perfil y aunque el plan parecía muy atractivo, no acababa. Así que en uno de los masterminds primeros que organicé, la gente que asistió me aconsejó que cambiase el nombre. Y no me lo pensé, porque realmente era el mismo concepto, pero encima abrirlo para un montón de gente. Así que estaba feliz. Y en dos semanas hice el cambio con muchísimo trabajo y aquí estamos, en Experienciar, montando eventos con encanto para que la gente desconecte, aprenda, crezca, porque siempre se encuentra con gente e ideas nuevas. Y realmente estoy muy contenta, aunque realmente trabajé muchísimo más que lo que trabajaba antes, pero estoy muy feliz y sobre todo pensando en estos meses el trabajo que he hecho, estoy orgullosa de mí misma, aunque haya días que no pueda más y tenga ganas de decir, bueno, y si me busco un trabajo convencional y ya está. Pero bueno, creo que tengo que luchar por este proyecto que creo que tiene mucho futuro y sobre todo puede aportar mucho a la gente que se apunte. Además, quiero compartir contigo, que estás en la otra parte de la pantalla, dos enseñanzas que he aprendido a la fuerza este otoño. Uno es en octubre, bueno, pues sufrí dos gastroenteritis por las niñas o porque yo estaba débil del estómago y estuve dos semanas en la cama fatal con unos dolores horribles y el médico me decía, es que estás sanísima, es que no sé qué tienes, solo que tienes el estómago pues fatal de los nervios o te tranquilizas o vas mal. Lo pasé tan mal, sobre todo porque yo soy una persona sana y nunca me había pasado nada así, que realmente fue como un golpe de atención de yo, Ana, basta ya. O sea, una cosa es que trabajes y que pongas ilusión en esto y estés a tope, pero otra cosa es que te estés dejando el estómago de tanta autoexigencia y perfección. No puede ser. Y además no lo puedo hacer yo todo. Lo hago casi todo porque al final los recursos son limitados, pero delego ciertas partes. Pero bueno, a partir de ahí, después de pasarlo muy mal, decidí que me lo iba a tomar con muchísima tranquilidad y ha sido un antes y un después. Trato de trabajar todo lo que puedo, pero no de darme atracones de pasteles, por así decirlo continuamente. Pues hay un día que me doy un atracón, pero otros días trato de limitar y disfrutar de las cosas que tenemos en la vida. Otro de los golpes que he tenido este otoño es que se me ha ido una de mis mejores amigas de repente. Bueno, este... esto que me ha pasado, supongo que a alguno de vosotros os habrá pasado, pero a mí no me había pasado nada, nunca me había tomado con la muerte tan de frente. Ha sido un golpe fortísimo para mí, que he estado un mes un poco en shock y sin saber un poco qué hacer, pero realmente ha sido un golpe de realidad. No hay excusas para no quedar con esos amigos que te aportan tanto, no hay excusas para no irte a la otra parte de España y hacer una quedada una vez al año aunque sea, ni con dinero, ni con tiempo, ni nada. Hay que organizarse y la gente que te importa hay que verla. Así que, bueno, quería compartir contigo estas dos enseñanzas porque para mí han sido muy, muy, muy enriquecedoras a pesar de lo mal que lo he pasado con las dos cosas. Y, bueno, básicamente el mensaje que te quiero transmitir es que disfrutes de las cosas, que la vida es corta y nunca sabes cuándo se te va a escapar de las manos, que estamos aquí para disfrutar con los recursos y con las cosas que tenemos. Hay que replantearse en las cosas y disfrutar a tope. Y que muchas gracias por estar ahí, por seguirme y espero conocerte si aún no te conozco en alguno de nuestros eventos porque yo los creo con todo mi cariño y amor, desde mi pasión y mis ganas de crear cosas bonitas y que aporte muchísimo aquí en Asiste. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!